bueno pues hoy finalmente 11 de octubre ya quedó el coche principalmente todo lo que se le tenía que arreglar se le arregló el sistema de convertible la lona de táctil aunque tiene ahorita el techo duro pero eso ya será cosa de otro vídeo se le limpiaron perfectamente todas las vestiduras las alfombras todo quedó nuevecito no hay ni un suelo de efecto está lavado toda la piel los lienzos que se le cambiaron fueron estos que estaban desgastados están totalmente nuevos pintado de volante este se reparó el portavasos este el volante se pintó la palanca velocidades cualquier cuarteadura que pudiera tener toda la consola se arregló quedó perfectamente bien y le puse el cielo color beige para que hiciera juego y además además este entra mucho más luz se le la vuelto de lona no se le ha hecho todo una cantidad de cosas que ya ya quedó nuevo el coche prácticamente nuevo faltan muy pocos detalles este se le va a poner el espejo diferente uno nuevo que es el original también y otros detallitos más pero ya queda totalmente bien y le voy a poner los soportes del el todo duro que van aquí ya están encargados así es como queda el cochecito y y